Acá en Latinoamérica, te queremos, ya tú lo ves, donde nace el sabor. Y ya estamos de vuelta con mucho más de Acá en Latinoamérica, donde nace el sabor. Recuerda que puedes interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Arroba Acá en Latino, arroba la derrubación, Flavio. Ah, ok. Arroba. Pande Gaita. Arroba, ni el periratm. Y ustedes en las redes sociales constantemente, yo sé que les encanta como canto yo. Y hoy quiero dejarlos con esta canción que dice así. Cuando voy a Maracaibo, empiezo a pasar el puente. Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Así es como no se escucha bien. Ahora yo quiero que ustedes escuchen como sonaría esta canción con profesionales. ¿Cómo dice? Cuando voy a Maracaibo, empiezo a pasar el puente. Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Que el tono de la garganta y el corazón se me salta. Ya me cuenta, pierdo, y sin querer estoy llorando. Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Y el tono de la garganta y el corazón se me nubla la mente. Y el tono de la garganta y el corazón se me nubla la mente. Ya me cuenta, pierdo, y sin querer estoy llorando. ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, bravo! ¡Contratado, bravo! ¡Contratado, bravo! ¡Contratado, bravo! ¡Contratado, bravo! ¡Contratado! Ya tenemos el propio empleo. El propio empleo. ¿De payasito? ¡No, no, no! ¡Del gris! ¡Del gris! ¡Perfecto! Me pongo muy disfraz. Así es. Quiero saber, ¿qué otro tema ustedes piensan que no puede faltar en una fiesta navideña? ¡Wow, wow! Tantos temas, Daniel. Sí, sí. Es un icónico. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vámonos con él! En la zona central del país, y acá en la capital, es la que pido muchísimo, y la canción es dedicada al río Orinoco, que es del oriente. Ok. Es curioso, hecha por Maracucho, le gusta el centro, y fue dedicada al oriente del país. Mire, por lo menos en la zona de Los Té, que es Montañas Altas, San Antonio de los Altos, ¿qué es lo que más piden? Bueno, tú sabes que, particularmente, los Altos Mirandinos, se convirtió en la segunda capital gaitera de Venezuela. ¡Wow! Hay demasiada competencia, hay una gran cantidad de músicos profesionales, o sea, hay gente de la talla de Rafael, el polio grito. ¿De los Altos Mirandinos? Claro, los Mirandinos. Y, bueno, te pudieran mandar una lista innumerable de músicos profesionales de Río de los Altos Mirandinos. Este, bueno, allá en la lista estamos familiarizados con la gaita y siempre piden cualquier cantidad de canciones, por ejemplo, de los que hemos cantado hoy, y sí, hay muchas, hay temas como por ejemplo, Las Cosas Buenas, hay temas muy buenos, vale, vamos a mostrarles lo que es Las Cosas Buenas, como mi talento. Así es, ¡Venlo! Hey! Cállate, Cállate. La vida y las cosas buenas que Dios te ha dado. Entre las grandes amigas, ahorita, mañana, ahorita, no, 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 no. Y de esta manera llegamos a la parte final del programa, pero antes queremos dejarnos con estas hermosas imágenes de todo lo que hemos realizado durante este año. Antes quiero también que ustedes digan sus redes sociales. Bueno, nuestras redes sociales es arroba pandiagaita, Spotify, Facebook, YouTube, Instagram, estamos en todas las plataformas. Ahí pueden descargar nuestras canciones y agradecemos mucho el apoyo que hemos tenido. Y bueno, aquí estamos para seguir haciendo la música y seguir con placerlo. Muchísimas gracias, arroba pandiagaita. Así es, arroba Daniel Pereira TM, arroba acá en Latino. Vamos a continuar con buena música y vamos poniendo esas imágenes de estos momentos vividos durante este año 2021. Así es, gracias Daniel. ¿Qué tema vamos a tocar? Escucha la guitarra. Y vamos, vámonos, y nos vamos. Y vamos, vámonos, y nos vamos. Y vamos, vámonos, y nos vamos. ¡Viva cuando saló! Y nos vamos, vámonos y nos vamos. Y nos vamos. Y nos vamos, vámonos, y nos vamos. Y nos vamos, vámonos, y nos vamos. ¡Suscríbete!